¡Buenos días! Bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Pedro Huerta, que es el flamante nuevo secretario general de Escuelas Católicas. Pedro, ¿cómo estás? Bien, buenos días. Aquí encantado de atenderos y de compartir este recito. Bueno, ¿qué tal la entrada? Has entrado en un momento complicado, en un momento complicado para todo el mundo. Yo creo que nadie esperábamos, pero bueno, ser secretario general de Escuelas Católicas justo cuando empieza el curso del coronavirus, no sé si se le puede llamar así, es cuando menos difícil, ¿no? Vamos a intentar darle otros nombres más positivos porque si no va a ser un caso complicado para todos. Estoy de acuerdo contigo. Sí, bueno, pues yo desde luego lo que he recibido desde que estoy aquí en esta casa es que no hay curso fácil y no hay comienzo fácil, ¿no? Porque siempre todo trae sus circunstancias, sus momentos. Y bueno, pues hay que vivir y desarrollar lo que toca y lo que toca ahora mismo es esto. Y el interés por nuestra parte es estar cerca de nuestros centros, de los profesores, de las familias y acompañarles en este momento en el que hay que tomar decisiones que no son sencillas. ¿Cómo notáis que lo están viviendo? Desde los centros por un lado y luego, pues eso, los otros actores que son súper importantes, que son los padres y sobre todo los chicos y las chicas. Pues creo que a nadie se le escapa que todos lo están viviendo de un modo con mucha falta de certezas, con incertidumbre, con todas estas palabras que estamos acostumbrados a escuchar en estos días y que forman parte también ya casi de nuestro lenguaje. La cuestión es que también detectamos que lo están viviendo con expectativa y con esperanza de que acabe pronto, de que se normalice de algún modo la enseñanza, el proceso normal del colegio. En el caso de nuestros docentes y de nuestros equipos directivos, pues lo están viviendo también con mucho trabajo, con mucho esfuerzo durante todo el verano, no solo en estas dos semanas. Porque se habla que el protocolo viene ahora, pero claro, las escuelas ya van desde... Sí. Bueno, me atrevo a decir que desde antes de que acabara el curso anterior. Sí, el primer protocolo que establecieron los Ministerios de Sanidad y de Economía es del 22 de junio. Nosotros ya a partir de ahí empezamos ya a trabajar. Todos los centros acabaron el mes de julio ya con sus protocolos, bueno, no cerrados del todo, porque lógicamente nadie podía prever cómo iba a ser el comitivo de curso, como de hecho ha sido. Pero, bueno, pues todo estaba de algún modo ya estudiado. Evidentemente esto, es decir, no estamos explicando nada que otros no conozcan. Entonces esto está cambiando casi a cada instante y crea esa especie de inseguridad o falta de certezas que la estamos salvando con seguridad, con instrucciones claras, comunicando a las familias en la medida de lo posible nuestra o conocimiento de la situación. Y eso, lógicamente, a nadie se le escapa que a los equipos directivos, que son los que han tenido que llevar el peso principal de esta situación, les ha supuesto un trabajo inmenso. ¿Lo están entendiendo los padres? Porque sí que es verdad que con los cambios de ratio, en algunos casos tiene que haber, supongo que división de aulas, con chicos que dejan de ver a sus amigos, los criterios que se siguen, supongo que al final los padres también acabamos preguntando cosas muy particulares. Pero no. Y hay mucho miedo, entiendo también, claro. Claro, pero es lógico. Todos asumimos que los padres son los primeros responsables de sus hijos, lógicamente. O sea, que esto es algo que no es cuestión de que se asuma o no se asuma por la sociedad, sino que es así. Entonces, es lógico que tengan esa inquietud y esa preocupación por tener más certezas, por saber cómo va a desarrollarse esta situación, cómo el colegio va a afrontar posibles casos de brotes que haya, que a nadie se nos escapa tampoco que lo sabrá. Entonces, desde los colegios, nosotros estamos animando a que se informe, que se dé la mayor información posible dentro de las instrucciones que nosotros a su vez recibimos de las administraciones y, sobre todo, acompañar también a los padres en sus preocupaciones. Bueno, pues si piden entrevistas, si piden conocer más, pues acompañarles también en esto y serles cercanos. Estamos haciendo un esfuerzo grande para esto porque, además, los profesores, los equipos directivos tienen que comenzar el curso también. Además de todo esto, el curso tiene que empezar, es decir, hay que hacer programaciones y hay que montar aulas y hay que montar una programación de CEN y de aula y de asignatura, por lo cual, pues el trabajo es mucho mayor. A pesar de eso, la voluntad y el esfuerzo para comprender y acercarse a la familia se está haciendo y es importante. ¿Os estáis sintiendo acompañados por las administraciones que echáis en falta? Porque en algunas autonomías se está hablando de contratación de profesores que no terminan de llegar, del tema de las ratios, de problemas con las optativas. Se habla mucho ahora del tema de la clase de religión, pero hay otras, música, o sea, cualquier otra que implica cambio de aulas o ruptura de esos grupos burbujas. Mira, hemos sido todos espectadores, y lo digo intencionadamente, es decir, hemos sido espectadores de esos acuerdos que a finales de agosto alcanzaron el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad con las distintas consejerías de Educación de las Autonomías. Bien, eso fue un paso importante, pero después de ese paso importante, también estamos siendo espectadores de cómo cada consejería y cada autonomía pues está adaptando las instrucciones y los protocolos a su realidad. Es cierto que las doy en los colegios también y en las familias una incertidumbre extra, porque cuando una familia, cuando un padre o una madre ve una información en unas noticias o lee un periódico, no lee solo lo que ocurre en su pueblo, en su barrio, en su ciudad, ve todo y entonces compara con lo que está ocurriendo en su entorno. Y eso crea una sensación de no comprender, de no estar completamente seguro de la circunstancia. Por eso nosotros seguimos reclamando y venimos pidiendo desde el principio que entendemos el sistema autonómico en el que nuestro país se sitúa, pero también consideramos que ese sistema autonómico no debe obviar el necesario diálogo y el necesario consenso para al menos establecer medidas algo más comunes. Eso está suponiendo, por ejemplo, que las famosas ayudas que necesitamos, porque los centros las necesitan, no porque queramos construir cosas nuevas, sino porque queremos afianzar lo que ya se está haciendo, pues que esas ayudas no estén llegando en el tiempo y en la forma en que los centros lo necesitan y las administraciones han prometido. Hablaba Luis Centeno en una entrevista que le hicimos la semana pasada de la dificultad de que haya 17 formas de comenzar el curso y de afrontar la situación en lugar de una postura común. Se echa de menos, no tanto la centralización del Estado, pero sí una cierta coordinación. Exacto. Nosotros no es el momento de debatir ni nosotros, los interlocutores, para debatir esa cuestión. Eso es una cuestión de Estado y, bueno, es decir que aceptamos y entendemos esta situación. Pero eso no debe evitar la coordinación y no debe evitar el diálogo y el consenso. Entiendo que las... Somos espectadores de la situación que existe, claro. Entiendo que las escuelas católicas sí que están tratando de coordinarse, aunque sea en regiones distintas. Sí, sí, sí. Estamos en contacto permanente con nuestras sedes autonómicas y nosotros recibimos reportes directamente también de instituciones, entidades titulares que tienen centros en diversas zonas del Estado y también de los mismos centros que en muchas ocasiones nos llaman directamente por alguna otra cuestión de asesoría y también ya nos intercambian su visión de la situación. Incluso a veces directamente. En el caso mío, como decías al comienzo, al estar ahora empezando esta misión, pues también estoy recibiendo muchas llamadas, muchos correos electrónicos de directoras o directores de centros, a veces de pueblos pequeñitos o de lugares muy específicos en los que, además de saludarme, de ponerse a disposición, pues también aprovechan para desahogarse de algún modo y contarnos cómo están viviendo esta situación. Entonces, la verdad es que el conocimiento que estamos teniendo es bastante cercano a la realidad. ¿Cómo estáis planteando las relaciones con el Gobierno? Entiendo que ya habrás tenido algún tipo de contacto con Isabel Celado, con el Ministerio de Educación, no sé si os han escrito o llamado para... Estamos esperando que se establezca una reunión, hemos hablado ya, estamos de acuerdo en que tenemos que mantener un encuentro próximamente y estamos esperando simplemente poder agendarlo y poder encontrar un momento para, no un hueco, porque un hueco es solo para saludarse, sino un momento para algo más que saludarse, además de conocernos, para encontrarnos. La misma ministra ya en el mes de julio, bueno, me escribía un correo electrónico para felicitarme y darme la bienvenida, diríamos, a escuelas católicas y a este trabajo, y ella en el mismo correo expresaba el deseo de continuar la buena relación y los encuentros asiduos con escuelas católicas para seguir afrontando los problemas que son de todos. Son del Ministerio, son nuestros, son de los centros, son de los padres, de los profesores. Así que estamos esperando en ese sentido que se pueda producir este encuentro. ¿Es cierta esa buena relación o es algo formal? Porque sí que es cierto que en los últimos meses, un año y algo, la tensión sí que parece que se ha recrudecido con lo que son las escuelas de inspiración católica y su derecho a sobrevivir prácticamente o a recibir ayudas en condiciones de igualdad con los centros públicos. No sé, ¿cómo has visto eso desde la barrera y cómo lo afrontas o cómo prevés que habrás de afrontarlo? Lo veo desde fuera, desde dentro y no solo lo veo yo, puede ver cualquier persona, que hay un diálogo permanente, que hay un encuentro continuo con las administraciones, no solo con el Ministerio, también con las consejerías. Y en esos encuentros y en ese diálogo, nosotros seguimos poniendo encima de la mesa siempre y por delante, en primer lugar, nuestra voluntad de consenso, de diálogo, de encuentro, diríamos, amistoso y sin ningún tipo de inquina por nuestra parte, como tampoco la vemos por parte del Ministerio ni de las administraciones autonómicas. Y eso sí, nosotros seguimos defendiendo nuestros principios, la necesidad del pacto educativo, la necesidad de que en las leyes, en esta en concreto, que está en pleno trámite, se tenga en cuenta el diálogo, el consenso y el debate, la necesidad de reconocer y de seguir mejorando la educación en España, la educación en global, la educación pública y la educación concertada. Y ahí es donde nos vamos a seguir encontrando y vamos a seguir manteniendo esa relación. ¿Te veo optimista a la hora de llegar a consensos? Me veo optimista a la hora de dialogar. Los consensos tendrán que llegar una vez nos sentemos, una vez dialoguemos. Yo, personalmente, por mi forma de ser, pues soy... Me gusta hablar, me gusta hablar con todo el mundo y escuchar y, bueno, pues creo que es la base de cualquier... No de una negociación, sino de cualquier relación. Y en nuestro caso, lo que debemos establecer son buenas relaciones porque estamos en el mismo barco y navegamos en la misma dirección. Aunque a veces pueda parecer que algún remo sale de su sitio, también es normal que lo sea, porque tenemos opiniones a veces que pueden ser diferentes. Pero no me niego a creer y a pensar que podamos alcanzar puntos de encuentro y puntos de unión. Sobre todo porque estamos buscando puntos de encuentro y de unión en algo tan importante como la educación. Que eso es hablar de futuro. De futuro de nuestro país y de futuro de nuestras generaciones más jóvenes. ¿Hay alguna línea roja o algún punto especial que os preocupe y que digáis si no se consigue esto no se puede alcanzar un acuerdo? Tema de financiación, tema de la propia razón de ser de los centros de identidad, etc. Evidentemente nosotros siempre hemos defendido que la red concertada y la realidad de los conciertos en nuestro país, a pesar de que está necesitada de reforma, porque son ya casi 40 años lo que llevamos con el módulo de conciertos sin ningún tipo de mejoras sustanciales, pues consideramos que es defendible, pero no por nuestros intereses, no es una línea roja particular de escuelas católicas, sino que debe ser una línea roja de la sociedad en sí, porque con esto estamos defendiendo los derechos y los intereses de todos los españoles y de todas las familias. No solo del millón doscientos mil alumnos que tenemos en nuestros colegios, en escuelas católicas, sino también del conjunto de la sociedad. Consideramos que los conciertos ayudan a mejorar y a modernizar la educación en España y sobre todo ayudan a garantizar los derechos constitucionales que tienen las familias para poder elegir centro y también para poder acceder a las familias de menos recursos, poder acceder a la educación y al proyecto educativo que quieren para sus hijos. Si a eso le queremos llamar una línea roja, pues le llamamos una línea roja. No me gusta llamarle así porque una línea roja parece que es una barrera insalvable. No son barreras insalvables, son barreras que nos hacen crecer como nación y que nos ayudan a crecer también en la educación en la que creemos y en la que creemos todos. Yo estoy convencido de que todos creemos en una educación que sea para todos y nosotros evidentemente consideramos que para que realmente la educación sea para todos pues tiene que ser una educación abierta y una educación en la que pueda haber realmente libertad de elección. ¿Es el momento, Pedro, para aprobar la ley en una situación tan complicada o sería necesario que el debate se moderara en este tiempo, al menos en este curso, hasta también saber cómo van los tiros en cuestión de la pandemia? Nuestra opinión siempre ha sido que tramitar una ley educativa en pleno estado de alarma y ahora además, ahora no tenemos estado de alarma, pero sí tenemos algún tipo de alarma social. La alarma social es que nuestras familias, que nuestros centros educativos, ahora mismo están mucho más preocupados por saber qué va a pasar con el curso, no cómo va a empezar el curso, porque ya está empezando, sino qué es lo que va a pasar con el curso. Entonces, ahora en este momento, hacer todo un trámite de una ley, a pesar de que, como decía ayer la ministra, a pesar de que ella promete que la nueva ley va a solucionar todos estos problemas, o sea, es la mejor solución para estos problemas porque si estuvieran no estarían, bueno, pues yo creo que todos entendemos que realmente la solución de estos problemas hay que darla a estos problemas. ¿Y es necesaria la reforma de la ley educativa? Pues claro que sí. Toda ley educativa supone una mejora o debe suponer una mejora de la educación, pero esta ley educativa no se plantea como una mejora real de la educación, sino como una vuelta a la LOE, a la ley anterior, como un deshacer cuestiones con las que el gobierno actual no está conforme y nosotros lo que vamos a seguir pidiendo es que, ante la necesidad de mejorar la educación, nosotros pongamos en primer lugar, todos, la administración y las instituciones educativas, pongamos en primer lugar la necesidad de un pacto social y político por la educación. Eso es lo primero y a partir de ahí establezcamos leyes que tengan una permanencia mucho mayor y que faciliten realmente esa modernización de la educación que todos queremos. Este no es el momento para plantear ese pacto y para plantear esas situaciones porque la mayor parte de la sociedad, y es una mayor parte en este caso muy alta, tenemos otras preocupaciones diferentes. La preocupación por la educación, pero por supuesto la preocupación por la sanidad, por la salud y por el bienestar de nuestros alumnos, de nuestros docentes, de nuestros centros educativos. ¿Está en riesgo de desaparecer la escuela católica en España? No tanto por las presiones políticas, que también, sino también por esta situación que puede acabar con menor financiación, con menor profesorado, con dificultades para construir nuevos centros. La escuela católica ha tenido y tiene y va a seguir teniendo siempre una función social muy importante porque la escuela católica no ha nacido en su historia ni se ha mantenido por intereses políticos ni por intereses estratégicos ni de posicionamiento. La escuela católica siempre ha nacido por intereses evangelizadores y los ha mantenido. Y uno de los objetivos de escuelas católicas precisamente es ayudar a las instituciones a garantizar y a conservar y a extender esos intereses evangelizadores. Y por lo tanto, cuando lo que nos mueve es el evangelio, no podemos desaparecer. Tendremos que mantener el diálogo y tendremos que mantener la petición a los sucesivos gobiernos para que se financie un modelo, que es el modelo de los conciertos, que no solo toca a las escuelas católicas, a los colegios de ideario católico, sino que toca también a otras instituciones que también están dentro del módulo de conciertos, que garantice al mismo tiempo lo que te hablaba hace un momento, la libertad de elección de los padres, los derechos constitucionales de las familias, la pluralidad en la educación, que lo garantiza el poder tener las redes que hay ahora mismo, la red pública, la red concertada. Pero eso es un debate y eso es un espacio en el que nos seguimos moviendo y en el que nos tendremos que seguir moviendo, porque ese espacio nunca va a acabar, ese espacio siempre va a estar ahí, ese espacio va a formar siempre parte de la relación normal con la sociedad en sí, y que no necesita justificarse porque el 99% de nuestras familias entiende que eso para ellos es una garantía. Nosotros sí que consideramos que la escuela católica en Córdoba no va a desaparecer, como no desaparece la Iglesia, como no desaparece la voluntad evangelizadora, se adapta, se adapta a los tiempos, porque así nos lo dijo el Concilio Vaticano II, y así nos lo pidió también, y ahí tendremos que seguir adaptándonos, pero va a tener siempre una razón de ser. Nuestros colegios religiosos, de congregaciones, colegios diocesanos, colegios parroquiales, pues van a ser siempre espacios de encuentro, de diálogo, de evangelización, y lógicamente tenemos una voluntad seria de que siga siendo así. Pues Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, bienvenido, muchas gracias por acogernos virtualmente en vuestra casa, y mucha suerte en tu nuevo cometido. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés y por vuestro trabajo también, que también es necesario para nosotros y para todos. Muchas gracias y a ustedes les esperamos también en las próximas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.